Traigo un dolor en el pecho Te voy a dar estas rosas, una docena nomás Una por todas las veces que tú me has hecho llorar A ti te doy mi cariño, mi corazón tan fatal No tienes que retornarlo, es un regalo nomás Yo lloro todas las noches para poder irme dormir Te pido otra vez llorando, que no me dejes morir A veces te veo pasar y me das mucha razón Con ver que no me haces caso, me duele hasta el corazón A ti te doy mi cariño, mi corazón tan fatal No tienes que retornarlo, es un regalo nomás A ti te doy mi cariño, mi corazón tan fatal Te doy mi cariño, mi corazón tan fatal Gracias por ver el video